Quiero preguntar por qué ocurren los eclipses. ¿Por qué ocurren los eclipses? ¿Qué más? Porque la pregunta era más larga y era más complicada. Cada 375 millones de años. ¿Por qué cada 375 años se repiten los mismos eclipses, me habías dicho hoy? Sí. Esa es la pregunta, la primera. Muy buenas las dos. La primera, los eclipses ocurren porque la Luna se mueve con respecto a la Tierra y porque la Tierra se mueve con respecto al Sol, ¿no? En algún... A ver, esperá. A ver, empezamos. Ahí te responde Rodrigo Díaz, que es un fenómeno junto con todo su equipo. Empezamos la respuesta otra vez. Vamos de vuelta. ¿Qué tal? Muy buenas preguntas las dos, te decía, la verdad. La primera ocurre porque la Luna se mueve alrededor de la Tierra y el Sol se mueve alrededor... la Tierra se mueve alrededor del Sol. En algún momento de ese movimiento, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra. En ese momento, entonces, la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra. Es una sombra chiquita que no ocupa toda la Tierra, pero si uno tiene la suerte de estar justo en el lugar donde está esa sombra, ve que la Luna tapa al Sol. Entonces, de esa forma se produce un eclipse. Los eclipses no son súper extraordinarios. Hay al menos dos por año de distintas características, pero bueno. Pero sí tienen una periodicidad, como vos dijiste, que se repiten cada tantos años porque hay una casualidad, que es que las órbitas de la Luna y de la Tierra tienen ciertas periodicidades y cada tantos años se vuelven a repetir y se ven eclipses muy parecidos a los que vamos a ver este año y el año que viene. Pero no son los únicos, no hay que esperar tantos años para ver el próximo eclipse. Gracias, querido periodista. Pásenle el auricular a otro periodista, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vení, dame lo que te lo dejaron en el bolsillo. Ahora van a hacer otra pregunta. ¿Quién va a hacer la próxima pregunta? ¿Cómo es tu nombre? Tenemos esto así y este te lo ponemos en la oreja así escuchar la respuesta. ¿Cómo te llamás? Magalí. Magalí. Magalí, te estás escuchando en el piso, un genio que sabe todo el universo. Te hay que preguntarle lo que siempre quisiste saber. Eso es una mentira. ¿Cómo van a reaccionar los animales durante el eclipse? ¡Upa! Bueno, a ver qué nos dicen. Toma. Está buena, es más para un biólogo, pero te voy a intentar responder. Dicen que como se oscurece durante el eclipse total, cae la noche durante el día, ¿no? Incluso se pueden ver algunas estrellas. Dicen que los pájaros se aquietan y baja la temperatura. Es decir, que por un rato es como si fuera la noche. A la noche los animales están menos activos, pero enseguida, por supuesto, se despiertan, no bien termina el eclipse. ¡Qué buena pregunta! Gracias, periodista. Pásele el auricular a otro periodista. Gracias. Son más ordenados que nosotros en las conferencias de prensa ellos, ¿eh? A ver qué más tiene otra pregunta. Pero tremendamente ordenados, por eso le decía, quería que lo analice Mario Magta, porque es un fenómeno que nos pasa en todos los lugares. ¿Se te cayó? Me ve, perdón. ¿Cómo te llamás? Chiara. Chiara. ¿Vos ya sabés qué vas a hacer cuando seas? ¿Dande, Chiara? Sí. ¿Qué vas a hacer? Abogada. ¡Opa! Bueno, con cuidado entonces, ¿eh? Bueno, pregunte firme entonces qué es lo que quieres saber que acá te están escuchando. ¿Qué va a pasar con la temperatura durante el eclipse total? Acaba de contarlo recién, Rodrigo, que va a bajar unos graditos. Sí, pero ahí viene la respuesta. Si querés te puedes... A ver, ahí viene la respuesta. Dale. No, es eso, ¿no? Como estamos en la sombra de la luna, la temperatura baja un poco durante los dos minutos, más o menos, que dura el eclipse total de sol. Uno siente un fresquito, como cuando se hace de noche, o como cuando uno se pone a la sombra también de un árbol. Así que te vas a poner la bufanda y te la vas a sacar, en dos minutos nada más. Mirá, Chiara. Gracias, periodista. Bueno, mucho. Gracias. Gracias, Chiara. Y una más, Chiara. Más vale que sean dos minutos, porque si no, Chiara nos mete una demanda. Y seguimos la última. Se vuelve todo y nos hace un juicio. ¿Alguien le queda alguna pregunta? Última pregunta. Vení, vení, ponete acá adelante. Tené con una mano. Última pregunta. Y ahí vamos. ¿Cómo es tu nombre? Santino. Santino, bueno, ¿qué le querés preguntar al experto? ¿Qué te facilita el eclipse? ¿Cómo? ¿Qué te facilita el eclipse? Ah, es buena pregunta. Más amplio. Entonces, a ver qué nos contestan. Es más personal. A mí, lo que me gusta de los eclipses es que son eventos donde podés apreciar a simple vista cómo se mueven los astros en el cielo. Eso es algo que no tenemos la suerte de experimentar todo el tiempo. Cuando vemos salir el sol, en realidad estamos viendo más bien el movimiento de la Tierra, ¿no? Cuando a la mañana sale el sol o cuando a la tarde se pone. Pero en los eclipses vemos el movimiento, vemos cómo la luna está pasando por delante del sol. Y eso a mí me encanta, más allá de que es un evento fantástico para observar. Yo nunca vi un eclipse de sol total, así que estoy muy ansioso por ver mi primer eclipse de sol total. Pero dicen que es una experiencia inolvidable. ¿Dónde vas a ir a verlo? ¿Perdón? ¿Dónde vas a ir a verlo? Posiblemente a Santa Fe. Bueno. Por cuestiones logísticas no nos vamos a ir tan al oeste como uno querría. Bueno.